Así seguimos tomando esta fiesta sensacional Día Facebook Live, claro que sí Para todos ustedes con mucho cariño quieren enviar saludos también por acá Por acá la gente de Montecristi que también se cuenta presente, cómo no A todas esas personas lindas, a Cristian, a Nery Loro, a Yoli Javier también Saludos, dice desde Quinteno, saludos también, qué belleza, qué belleza Vamos a bailar, vamos a bailar con más sabor, Jorge Ramírez Oiga, sí, saludos por acá también especiales para Franklin Vázquez, saludos también para Ricky Acuario Oiga, tremendo sabor por acá, poniéndole estilo Para que todos los que están en esta transmisión lo disfruten y la pasen chévere Graciela Vélez, saludos mi amiga Saluditos también para la gente de Vizquije, Nery Loro, que está que goza, con ritmo y sabor También para Cristian, para que lo goces Desde la capital de Natura Con Reino y sabor Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo salentito, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito Y como broche, pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito Movidito, 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 juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito No sé quién era No sé quién era No bailaba como una pirena Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo salentito, si te mueves rapidito Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Oye, tremendo sabor, aquí estamos Si los besos que te pido, no me lo quieres dar, por favor Olvídame Si el cariño que te pido, no me lo quieres dar, por favor Olvídame No quiero aventuras en mi corazón, por favor Olvídame No quiero aventuras en mi corazón, por favor Olvídame Si el cariño que te pido, no me lo quieres dar, por favor Olvídame Olvídame Procura ser sincera en el amor Olvídame 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 Aunque me duela dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere no me canso con ella Aunque me duela dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere no me canso con ella Pero que sabroso Saxofón bacano Pero bien bonito Juan Rigo y yo Buenas tardes Gracias por ver el video